A ver, que tengo Objeto perdido que no lo he No se lo he devuelto Apareció masiva de monstruero Bueno, super masiva obviamente Pero bueno, vamos al siguiente Vamos a este Vamos a poner la baliza aquí Pero ahorita vamos a ver Listo No, bueno si Que es eso Un abra Ese si no lo tengo Pero abras son muy difíciles de capturar Una aparición masiva de abras Alia, que chido Hoy estoy contra 3 Venga, avanza el ultrabol esta vez Porque no tengo a Abra Y estoy contra un cadabra encima Si Perfecto Yo tengo a Abra Chiquito A la bestia Si estas en 61 No Menos mal que son fáciles de capturar Yo les digo Es que cuando se mira así No se quiere capturar Ni que cura esta así Ups, me callo No es mal que tengo un montón de ultrabols Que me dio Selena O Nina No, no se Listo Bien Pero los cadabras De que es Abras aquí Voy a quitar la baliza esta Y ahora vamos al de Aquí Si, al de aquí Una desaparición Esta aparición masiva Ha desaparecido Vale Me voy a por la de ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? Aquí ¡Ay la bestia! Apareció un trauma masiva de Drift Pero yo me voy por acá A ver que aparición masiva Super masiva es esta Esos son de Subas No No es el de acá Aquí no Subas no Además porque Ese de aquí que es Otro abras A la bestia El cadabra este Un 60 Por Dios ¡Ea! A ver Quiero capturar All Aquí no Vamos a este ¡Ay no quiero Contra ese ¡Ay Dios! El cricket Un alfa Pero bueno No me da miedo Es un poco ¡Ay no quiero No me da miedo No me da miedo A ver si me estoy Acer Un abrazo a ustedes.